Somos muchos los que tenemos esa conexión especial con el Teide. Ese no sé qué, ese qué sé yo, que no sabemos explicar. Majestuoso, ¿verdad? Somos capaces de reconocer su silueta en todas partes. Para que me entiendas. Donde muchos pueden ver a un hombre durmiendo plácidamente en su siesta, nosotros vemos al Teide. Cuando todavía son las 8 y 20 ya tienes unas ganas enormes de irte de la oficina. Ahí está de nuevo. Tu colega Marco, ese que siempre se las ingenia para llevarse a la boca ese último trozo de comida y... ¿Espera un segundo? Ahora sí. Es inevitable ser un auténtico enamorado de nuestra tierra. Porque somos Teide Lover. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!